Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 54 nos está rigiendo en nuestro horóscopo del día de hoy. Estamos hablando de la parte que rige a cada signo zodiacal, la parte del cuerpo. Géminis, para ti geminiano, las manos, los brazos, los hombros, los pulmones son muy susceptibles. Más que todo en la tensión que hay que tenerle. Porque llega un momento como te pones tenso y todas esas circunstancias. Entonces, mira, todo eso va a influir en tus brazos y en tus manos. Bueno, se avecinan grandes cambios, pero deja la inseguridad porque llega un momento como que no quieres hacer ese viaje, no quieres ir. Pero vas a tener que hacerlo porque te vas a reencontrar con familiares, con amigos, con trabajo, con dinero, con éxito. Cancela todas tus deudas, cancela allá, quítate el dolor que tienes por ese sentimiento, esa persona, esa mujer, ese hombre que se fue de tu casa. Toma las cosas con calma, toma las cosas con gracia, con bendición. Con deudas, vas a finiquitar todas ellas porque si veo un dinero, un pago que te van a dar por un trabajo que hiciste, por algo que hiciste ahí, se va a ir aclarando todo eso. Veo éxito, veo ganancias. Es muy importante que aprendas a comunicarte un poco más con los seres que quieres o las personas que están atorrados. Si estás lejos de la ciudad, si estás en otro lado, si estás en otro país, haz una llamada. Exprésale tu sentimiento y tu vida. La televisión más abierta que nunca.